Iba entrando en una juerga con mi gente Con palma y soniquete Sonaba son sonete Pero mira prima, pásame una silla Que suena el peca y ya Que ritmo y que alegría Mirando con mi gente Que bien se siente Que bien se siente Bailando con mi gente Que bien se siente Que bien se siente Taco, taco, taconeando Y yo me voy de rumba pa' San Fernando Escuchando a Parrita, rone, roneando Con ese gitanito que me está camelando Taco, taco, taconeando Y yo me voy de rumba pa' San Fernando Escuchando a Parrita, rone, roneando Con ese gitanito que me está camelando Y de poquito y a poquito me lo quito suavecito Con calma bailando te derrito, te derrito Y de poquito y a poquito me lo quito suavecito Con calma bailando te derrito, te derrito Y de poquito y a poquito me lo quito suavecito con calma Bailando te derrito, te derrito Y de poquito y a poquito me lo quito suavecito con calma Bailando te derrito, te derrito Bailando con mi gente Que bien se siente, que bien se siente Bailando con mi gente Que bien se siente, que bien se siente Como me dijera tú, no me dijera a nadie Actitud, con coraje, te enreda A mis lunares y mi voz, tu mente que no sale Como me dijera tú, no me dijera a nadie Actitud, con coraje, te enreda A mis lunares y mi voz, tu mente que no sale Taco, taco, taconeando y yo me voy de rumba Pa' San Fernando, escuchando a Parrita, rone, roneando Con ese gitanito que me está camelando Bailando con mi gente Qué bien se siente, qué bien se siente Bailando con mi gente Qué bien se siente, qué bien se siente Qué bien se siente, qué bien se siente Qué bien se siente, qué bien se siente